Hola, muy buenas a todos, yo soy Zubli y bienvenidos a un nuevo video para este mi canal. Y es que, bueno, veréis un fondo super raro e incluso podéis escuchar un poco de eco, supongo. De momento es lo que tengo hasta que poco a poco vaya añadiendo muebles y cosas al piso, pero bueno, con todo a la vez no puedo hacerlo, sé que tengo que ir poco a poco, ¿vale? La habitación en la que voy a grabar no es esta, ahora mismo estoy en el salón del piso, pero la habitación básicamente está vacía, o sea, solamente hay un armario, tengo un montonazo de cajas, de cosas, de ordenador y poco más. Así que, bueno, cuando ya poco a poco vaya cogiendo forma y demás os iré haciendo una pequeña actualización de lo que es el cuarto gaming, ¿vale? La gaming room. Y igualmente cuando haga el video de la game room ya estoy cogiendo todo más de lo que es ahora para que más adelante hacer un montaje y se vaya viendo poco a poco el paso de ahora a cómo quede, ¿vale? Así que, bueno, ya estoy en el piso nuevo, ya llevo aquí unas 2-3 semanas, ya tengo internet, ya tengo todo para empezar y poder seguir como estaba hasta ahora, ¿vale? Así que, bueno, vamos al video que nos compete, que es el video de lanzamientos de videojuegos de este mes de noviembre que, bueno, personalmente os pasaré a recomendar los que a mí, como digo, personalmente, me llaman más la atención o me gustan. Son títulos conocidos, o sea, no hay ningún título raro aquí en estos juegos que os voy a decir, así que prácticamente todo el mundo los conocerá. Pero, bueno, el contraste de octubre que ha venido la de Dios de Juegos y noviembre, que solamente para mí hay dos títulos que voy a reseñar y que puede ser que me haga con ellos, es para que se vea la diferencia que hay de un mes a otro, es brutal. Pero, bueno, todos los meses de octubre suelen ser fuertecitos, ¿vale? Así que, bueno, sin más dilatación, vamos a empezar con la recomendación, ¿vale? Primer título, vamos al principio de mes, 7 de noviembre, videojuego que sale exclusivamente para Nintendo Switch. Vamos a hablar de Mario y Luigi Conexión Fraternal, ¿vale? Es una entrega totalmente nueva de esta saga de RPG, que en este caso nos trae un aspecto mucho más estilo cartoon de lo que son los personajes y sus movimientos, por así decirlo. Es un juego que continúa su estilo fiel a los combates por turnos, también tiene muchos toques de humor, bueno, humor de Nintendo, pero bueno, al fin y al cabo se consigue el humor, así que... En este título destaca lo que es la exploración, el plataformeo y los puzzles, básicamente. Y, pues, exploramos lo que es un mundo a bordo de un barco, que es un barco a la vez que es una isla. Es un concepto un poco extraño, pero está bastante guay, la verdad, como pinta. Y nada, es un juego de Nintendo, un juego de Super Mario, que, bueno, para mí los Mario siempre que pueda lo puedo intentar conseguir, porque me encanta lo que es... Yo intento tenerlos todos, pero bueno, siempre no se puede de primeras, así que poco a poco tener que ir recuperando un poco lo que son los que me faltan, así que, bueno, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? Vamos al segundo título que os voy a recomendar en este vídeo, que básicamente es el segundo y último título. Hay muchos más, pero que a mí me llaman la atención, sostan estos dos. Y en este caso nos vamos al próximo 14 de noviembre, ¿vale? Este título sale para Xbox Series, PlayStation 5 y Nintendo Switch, ¿vale? Creo que también sale para PC. Es un remake y hablo del Dragon Quest 3 HD 2D. Un remake del todopoderoso y conocido RPG que nos marcó a muchísimos, yo no me incluyo, en la época de Nintendo NES, ¿vale? Es un juego que establece un antes y un después en los RPG, marcó muchísimo una época en aquel momento, que salió a la venta en 1988 y desarrollado por Square Enix, como no puede ser de otra manera, los Dragon Quest. Y nada, vuelve para llevarnos de nuevo a revivir esa magnífica exploración que tuvo en su día de ese mundo fantástico con sus combates por turnos y mazmorras, ¿vale? En esta versión se le añade una mecánica que es el sistema de reclutamiento de monstruos, ¿vale? Esto sí lo he añadido nuevo, no estaba en la versión original y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿vale? A mí todo esto de sistema de reclutar monstruos me recuerda mucho a Hazte con Todos a Pokémon y a mí esa cosa me chifla, así que... Es un juego que yo primero no tenía pensado de comprar de Day One y ahora viendo que en noviembre hay tan poquita cosa, te estoy planteando todo lo contrario. Así que bueno, iré viendo poco a poco cómo viene el mes porque recordad que al final de mes hay Black Friday, así que nunca se sabe qué puede pasar o qué se puede venir o no. Y nada, bueno, su apartado gráfico abusa mucho del pixel art mezclado con la modernización de los gráficos en 3D, así que para mí bebe mucho de lo que es Octopath Travel, se parece muchísimo a ese tipo de gráficos y la verdad que queda bastante bien, o sea, queda bastante bonito lo que el gráfico de esa forma. Los combates sí se ve muchísimo el tema pixel, pero bueno, en el mundo abierto se ven los personajes un poco pixelados, pero el mundo sí se ve muy visualizado pixel, gráficamente, ¿vale? Así que bueno, ha sido muy breve y hasta aquí estas pocas recomendaciones de este mes porque no saben más que a mí me interese de lanzamiento y sí estoy un poco a la expectativa de ver qué puedo conseguir en el Black. Así que va a ser un mes un poco así de tanteo. Así que gente, estamos ya de vuelta, vamos a volver con los vídeos. Voy ahora, tal como termine de grabar esto, a grabar un par de vídeos más para dejarlo subido porque mañana mismo me voy de viaje a Málaga, vuelvo allá a casa unos 4 días, pues tiro vacaciones y aprovecho. Luego haré un par de días en Valencia, tengo allí compromisos y cosas que hacer y bueno, aprovechar un poco. Y luego pues seguiré de vacaciones aquí en donde estoy, en Galicia. Así que nada, tengo cerca de dos semanitas de descanso, así que las voy a aprovechar al máximo. Así que gente, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao.